Toñazi, Sordi... Buenas tardes. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, Álvarez. No, Álvarez. No empiece a sacar la voz ahora. No quiero que se vaya, hombre. Ha sido una distensión de mi muñeca. Bueno, está bien, usted no cree en una palabra o no. Yo digo, no hablemos más, no discutamos. Hablemos nuestras cosas cotidianas que nosotros vivimos en el país. Bueno, yo estoy realizando un trabajo, un teatro para niños, con esto de las vacaciones de invierno, teatro infantil, ¿no? ¿Infantil? Es interesante, con esto de las vacaciones de invierno. No me imagino ya los tres chanchitos. Ahora sí me atendiste. Ahora me dolió. El chanchito práctico. No, fue cáncer, peor salir. No, vamos. No, no. Vamos, vamos, chancho. ¿Cómo? Álvarez, Álvarez, Álvarez. ¿Qué es esto de chancho? Pero son tonterías, son chistes que vienen a la mente rápidamente. Sí, pero muy rápidamente, chancho. Siempre lo digo. Pero ¿qué chancho no es?